En Fuencor Inmobiliaria te damos la asesoría gratuita para que puedas hacer tu sueño realidad. Tenemos todos los créditos y todos los fraccionamientos. Fuencor Inmobiliaria tiene el hogar que necesitas. Hola amigos, con el gusto de siempre te saluda Jorge Fuentes de Fuencor Inmobiliaria. Voy a mostrarte un rancho que tenemos en venta, muy cerca de Ciudad Guzmán. Es un rancho que cuenta con corrales para poner ganado, ya que cuenta con bastante agua. Hay algunos tinacos, ahorita te los voy a mostrar. Y también hay una pileta con bastante capacidad, inclusive ahí puedes tener algún cultivo de peces. Está bien cuidado, este rancho se le ha estado dando mucho mantenimiento para que siempre se conserve en perfecto estado. Tiene bastantes árboles de pinos a la entrada, ahorita lo vas a mostrar. Y mira, aquí tenemos un poste muy cerca ya con un transformador, un poste de luz. Aquí lo vas a poder apreciar. Y voy a mostrarte también el interior. Para poder llegar aquí, de Ciudad Guzmán te vas a venir por la carretera libre. Y casi enfrente de una gasolinera, hacia la derecha, si tú vienes de Ciudad Guzmán, vía Colima, te vas a desviar por una brecha que está en buen estado. Es de terracería, mira que la puedes apreciar. Y son aproximadamente dos kilómetros. Aquí ya hay algunos ranchos habitados. Aquí también hay muchos sembradíos de aguacate. Allá al fondo te voy a mostrar también una propiedad de un rancho muy bonito. Ya tiene bardeado. Allá al fondo lo puedes apreciar. Y pues, acompáñame a mostrarte el interior. Voy a mostrarte todas las características y todas las bondades con las que cuenta. Mira, para ingresar aquí, tenemos este cancel. Tiene su cadena, su candado. Y pues todo, todo está circulado con malla, de la que le llaman malla borreguera. Aquí tenemos un árbol de guayaba. Como puedes apreciar, pues está en plena producción. Aquí se pueden apreciar ya las guayabas maduras. Además, el clima aquí es bastante fresco. Hace bastante aire. Es muy húmedo. Y la tierra es muy fértil. Así es que cualquier árbol, cualquier planta que quieras sembrar, pues se va a dar bastante bien. Aquí ya cuentas con vecinos. Así es que, pues vas a estar acompañado. Aquí están los pinos que te mencionaba. Se conocen como pinos chifladores. Porque cuando hace aire, pues hacen el peculiar sonido de chiflido. Son bastantes pinos. Y aquí el vecino cuenta con una limonera. En plena producción es limón persa. También en este rancho se sembraron aproximadamente 100 plantas de esta misma variedad de limón. Aquí puedes ver la colindancia. Tenemos esta división de esta malla. Y pues ya vas a ver también, allá al fondo, una pileta que cuenta con agua. Es donde se almacena. Son 100 mil litros la capacidad de la misma. Y pues para ingresar aquí, mira, te vas por este camino. Entra tranquilamente un auto chico. Pueden entrar camiones. Así es que, para llegar hasta el pie de donde está la casa. Porque ese es otro atractivo más. No tan solo se te va a vender el terreno. Sino que también ya está una casa con tres recámaras. En la recámara principal hay un baño completo. Y también cuenta con un baño compartido para las visitas. Mira el tamaño de estos pinos. Qué hermoso se ven, mira. Ahorita estamos grabando este video en diciembre. Es un clima muy rico. Mira, aquí está la pileta. Hecha de material resistente. Y aquí va la manguera. Por la que lleva el agua por gravedad. Para abastecer y regar lo que viene siendo la casa. Las plantas. Y ya en la casa pues se pusieron también unos tinacos de mucha capacidad. Como puedes ver, pues el acceso aquí está lleno. Lleno de árboles. Lleno de pinos. Así es que, ya lo saben amigos. En la miniatura y en la descripción del video les voy a dejar los teléfonos. A los cuales nos puedes contactar. Para que dejes tus mensajes. Envía WhatsApp. También te dejo mi correo. Y nuestras redes sociales. Así es que no vas a tener pretexto para poder contactarnos. Inmediatamente nosotros revisamos los mensajes. Te vamos a estar contestando todas las dudas que tú tengas. Cualquier duda pues que no te dé pena de preguntar. Para eso estamos, para asesorarte. Nosotros te vamos a acompañar en todo el proceso de la escrituración. Hasta finalizar la compra-venta. Te voy a poner también en la miniatura el precio de esta propiedad. Para que sepas lo que vas a adquirir. No te vas a arrepentir. Es una propiedad que realmente vale la pena. Si buscas tranquilidad. Si buscas estar aquí en estrecho contacto con la naturaleza. Bueno, este es un lugar ideal para ti. Vamos a mostrarte ahorita. Vamos a mostrarte. Voy a mostrarte una bodega. Que tiene aquí para almacenar tu herramienta de trabajo. Mira. Hay una cuatrimoto. Pues también. Igual si te interesa. Bueno, podemos negociar el precio. No. No está incluida. No está incluida aquí en la propiedad. Acá vamos a mostrarte unos gallineros. Hay unas mallas que están dividiendo los gallineros. Así es que puedes tener ya sea chivos, gallinas. Y te voy a mostrar ya el interior de la casa. Se le colocó vitro piso. Se ve bastante elegante. Y aquí estamos lo que viene siendo la sala. Y vamos a mostrarte también los cuartos. Vamos a poner el flash. Porque pues está un poco oscurito. Pero aquí puedes apreciar el tamaño de los mismos. Más o menos tienen unas medidas como de 3 por... 3.50 casi por 4 metros. Te cabe tranquilamente una cama aquí inside. Las puertas son de metal. Con sus ventanas. Y acá tenemos la otra recámara. Mira el tamaño de las mismas. Ve aquí hay tan solo dos camas. Y todavía queda espacio. Vamos a mostrarte el comedor. Aquí lo puedes ver. Y acá tenemos una cocinota. Ve el tamaño de la cocina. Ya está azulejada. Con un azulejo color beige. Y tenemos acá el área de donde va la estufa. Mira aquí ya están preparando una canelita. Acá tenemos sus barritas. Ve el tamaño. Mira. Acá puedes colocar el refrigerador. Acá ya le puedes poner tú unos entrepaños de madera. Esto a las mujeres les va a encantar. Muchas veces la compra pues la decide la mujer. Así es que para las mujeres, bueno, es una cocina bastante amplia. Esta es la otra recámara. Ve ahí hay una cama matrimonial. Una cama individual. Y checa todo el espacio que queda. También tiene su vitro piso. Un espacio para que a futuro tú le coloques un closet de madera a tu gusto. El techo de esta construcción es lámina galvanizada. Y aquí tenemos el baño completo. Que te mencionaba al principio del video. Es un baño con su. Lama manos. Su sanitario. Y lo tenemos. El sanitario. Y allá al fondo pues está la regadera. Ve el baño. También está muy amplio. Ya tenemos la ventanita que ilumina. Para que entre también ventilación. Toda esta área está enjarrada. Aquí esto se dejó de manera rústica. Pues para que haga juego con el entorno. Una ventana en arco con protecciones. Y tenemos la salida hacia la parte de atrás. Aquí tenemos la pileta de lavado. Y vamos a continuar mostrándote. Toda la propiedad. Vamos a. Sí. Vamos ahorita. A mostrarte esta área. Que la puedes utilizar de estacionamiento. Mira. La amplitud. Si tienes. Visita. Si haces alguna fiesta. Pues aquí. Te van a. A entrar bastantes autos. Mira. Ya allá. Al fondo. ¿Ves esa barra? Bueno. Es ya la colindancia con el vecino. Voy a mostrarte también. La colindancia de esta parte. Aquí tenemos un árbol de aguacate. Es una nona esta. Perdón. Aquí tenemos este árbol. Es una guayaba fresa. También ya tiene. Aquí tiene su fruto. Y acá de este lado tenemos otro guayabo. En plena producción. Ya tiene. Sus guayabas. Aquí las puedes ver también. Así es que. Si tú adquieres este rancho. Pues ya vas a sacar cosecha. Mira. Aquí tenemos las guayabas. Acá tenemos un. Pequeño espacio. Y acá tenemos. Más árboles frondosos. Allá al fondo tenemos un durazno. Estos sí son aguacates. Vean. Son dos aguacates. Ya bastantes grandes. Y allá va la cerca. Una división de cerca. Cercado de piedra. Acá tenemos un árbol de manzano. Y tenemos duraznos. Como es fresco el lugar aquí. Bueno pues. Aquí puedes apreciar. Ya los duraznos. Ya cortamos uno. Y están bien ricos. Así es que. También allá hay unos. Vástagos ya sembrados. Así es que. A futuro vas a tener aquí. Bastante cosecha. De diferentes variedades. Mira. Aquí están ya estos vástagos. Te voy a mostrar. Las piletas. Son unas piletas. Con bastante capacidad de agua. Esta agua viene. Captada. De las lluvias. Y se almacena. Aquí. Ya tiene su. Plástico. Para evitar filtraciones. Allá al fondo. Esta otra pileta. Así es que. Si se llena esta. Allá al fondo. El desagüe. Que llena la otra pileta. Mira. Allá al fondo. Se ve. El orificio. Y aquí tenemos. Un tinaco. De dos mil quinientos litros. Para almacenar más agua. Acá tenemos otro tinaco. De seiscientos litros. Y este es un árbol de guayabillas. También. Aquí tenemos ya. Algunas. Y las puedes ver. Y aquí tenemos. Otro baño. Aquí tenemos otro baño. Y esta es una puerta. Por la cual también pude haber salido. Y una puerta de metal. Por la cual. Vas a poder también salir. A esta parte de atrás. Y mira. Este es el sistema de captación de agua. De las lluvias. Viene por gravedad. Y pues va a caer directamente. A la pileta que ya te mostré. Desde acá viene. Mira. El sistema de captación. Así es que este es un rancho ecológico. Allá al fondo tenemos. Ya la limonera. Donde empieza. Tenemos un árbol de canela. Un árbol de ciruela. Es este. Tenemos más plantas por acá. Tenemos un nopal. Mira. Qué bonita vista le da. Y. También tenemos. Ya la colindancia. Por esta parte de. De la propiedad. Vamos a dar un recorrido. Para que la veas. Totalmente. Mira. Allá al fondo. Puedes apreciar. El nevado. Conocido como el nevado de Colima. Pero. Está totalmente en Jalisco. Y allá parte de. Del volcán de fuego. Una parte está en Colima. Y otra está en Jalisco. No tarda en nevarse. Imagínate. Ya ha nevado la vista que vas a tener. Así es que. Yo pienso que. Cuando lo compres. Pues vas a estar muy satisfecho. Con tu compra. Mira. Los limones. Tan grandotes. Es la variedad persa. Aquí la podemos apreciar. Como la tierra es muy noble. Es muy fértil. Pues. Permite que. Las plantas. Den bastante cosecha. Se le cortan. Y se siguen dando. Mira. La cantidad de limones. Aquí los puedes ver. Inclusive ya. Estos maduros. Ya están. Aquí en el suelo. Y pues. Ya sea cuestión de que. Te pongas. De acuerdo. Con algún proveedor. Y ya. Tú puedes estar vendiendo. Directamente. La cosecha. Son. Como te comentaba. Al principio del video. Cerca de 100 árboles. Vamos a dar un recorrido. Por este lado. Ahorita. Esto. No se riega. Con. No hay sistema de riego. Pero bueno. Ya tú puedes adaptar uno. Desde aquella parte. Por gravedad. Puedes poner. El sistema de riego. Que te va. Por gravedad. Regar. Toda esta área. Vamos por acá. También. Para que sigas viendo. Hasta donde va a llegar. La colindancia. Acá. Podemos ver. La cerca de piedra. Que continúa por aquí. Y mira. Todos. Todos los árboles. Tienen limones. Pero igual. Ya siendo tuyo. Pues tú puedes. Meterla. Las plantas. Que tú quieras. Los árboles. También te voy a mostrar ahorita. Un pequeño. Corral. Donde también puedes poner ganado. Ya. Lo que tú decías hacer. Con esta propiedad. Bueno. Pues ya. Ya este. Va a ser el provecho. Que tú le saques. Aquí. También. Puedes poner. Un criadero de chivos. Borregos. Ya que aquí en Jalisco. Pues será mucho la birria. Así es que. Si pones. Un criadero de chivos y borregos. Imagínate. El borrego para la barbacoa. Los chivos para la birria. Mira. Ya. Aquí ya. Está la colindancia. Está cercado. Toda la propiedad. Cuenta con cerca. Así es que. Por cerca. Ya no te vas a preocupar. Ya. En la descripción del video. Te voy a poner. Exactamente. La cantidad de metros. Que tiene. Mira. Ya está una vaca. Lo que te comentaba. Mira. Así es que. También puedes. Poner ganado. Porque ya se encuentra. También cercado. Aquí un pedazo. Que viene siendo todo esto. Es parte también del rancho. Allá se ve la cerca. Mira. Todo esto es. Parte del rancho. Y es que. Aquí puedes. Poner tu ganado. Para que no se. Metan a comer las plantas. Los árboles. Allá está el. El corredor. Que te mostré. Al inicio del video. Es un. Corredor con losa. Está hecho de concreto. Y pues aquí ya puedes ver. Cuando ingrese yo. Bueno. Aquí ya es al revés. El recorrido. Estos son los gallineros. O corrales. Donde puedes poner los chivos. Ahorita vamos a dar. Un recorrido. Por este lado también. Vamos a. Seguir grabando. Aquí se le sembró. Calabaza. También puedes poner. Una chayotera. Aquí está. Aquí está otro. Árbol de guayaba. Mira. Qué pino tan hermoso. Mira. Aquí están los. Los corrales. Son varios. Varios corrales. Aquí están las calabazas. Ya listas. Para cosechar. Ver el tamaño. Acá hay más. Es que. Opinen. Déjenme ver sus comentarios. Sus necesidades. Opinen. Qué les parece el rancho. Les gustó. No les gustó. Si fuera de ustedes. Qué le pondrían. Porque en algunos videos me dicen. Si yo lo compraba. Yo hacía esto. Es válido amigos. Comenten. Comenten. Como si ustedes lo fueran a comprar. Y pues. Con mayor razón. Razón. Si ya lo. Lo compran. Aquí viene la colindancia. Y ya llega. Hasta aquel muro. Aquí pueden ustedes. Colocar unas bancas. Unas bancas. Y unas mesas. Para hacer unos convivios aquí. Unas pachangas. En fin. El uso. Ustedes. Ya se lo pueden dar. Aquí inclusive. Puedes hacer. Cabañitas. Aquí ya. Quedó una empezada. Dejaron. La escalera. Y pues ya aquí. Nosotros mismos. Con. Nuestro despacho. De arquitectura. Bueno. El arquitecto. Te puede hacer. Algún modelo. Bonito. Aquí. De una cabaña. Elevada. Ajá. Mira. Te quedaría muy bien. En todo este pedazo. Y pues. Aquí viene ya. La colindancia. Pues. Espero sus llamadas. Espero sus mensajes. Y como siempre. Los invito a que se suscriban a mi canal. Compartan el video. Le den like. Y activen la campanita de notificaciones. Para que les lleguen los videos que subo cada semana. Igual. Estoy subiendo videos. Donde estoy dando. Consejos. A la hora de comprar. Alguna propiedad. Para que. El proceso pues. Lo realices. Conforme a la ley. Para que. Todo salga bien. Te recuerdo que. En Fuencor Inmobiliaria. Contamos con la licencia. Inmobiliaria. Y asesores certificados. En materia de crédito de vivienda. Tenemos más de 20 años de experiencia. En el ramo. En el sector inmobiliario. Y pues esto nos permite. Darte un buen servicio. Una buena asesoría. Se despide de ustedes. Su amigo Jorge Fuentes. Y lo espero. En mi siguiente video. Hasta la próxima.